Yo creo que esto fue un sueño que habíamos traído con Fabriciano desde Europa, en el año 1987, pero hoy no está Fabriciano. Yo te digo la verdad, nunca me imaginé que iba a tener tanta trascendencia en el país y en el mundo, los encuentros, los concursos, las bienales de cultura de resistencia a Chaco. Por eso te digo, es un sueño que creció, porque con Fabriciano traíamos el sueño de hacer alguna vez estos concursos en resistencia, los que habíamos participado en Finlandia e Italia, pero no sabíamos cuándo. Y bueno, se iniciaron muy humildemente, y hoy realmente me parece mentira esta realidad extraordinaria que es la Bienal del Chaco. Hace el tiempo que lo soñaron, y los inicios fue en la Plaza Central 25 de Mayo, con esa iniciativa instalando en la cultura del chaqueño y también de los habitantes que pasaban en ese momento, porque recordemos, su primer inicio fue casi prácticamente a pulmón, como es el principio siempre fundacional de Fundación Urunday. Totalmente a pulmón. Te voy a decir que entrábamos los troncos haciéndolo rodar sobre los mosaicos de la Plaza 25 de Mayo e íbamos acomodando alrededor del monumento al General San Martín. Y como vos decís, empezó muy humildemente, pero yo creo que pasaron 3, 4 años y ya tuvimos el reconocimiento de toda la comunidad, que para nosotros era fundamental tener el reconocimiento, primero de resistencia, y después sí nos fuimos expandiendo en el orden nacional e internacional. Y hoy esta muestra es reconocida en el mundo como una de las muestras más importantes de la cultura. Querido Gómez, yo sé que esta es la pregunta común en el fútbol, dice que el jugador siempre recuerda y guarda en su memoria cuál es su mejor creación del gol, porque siempre es una obra maestra, ¿no? Esos delanteros, ¿no? Y en este caso, llevando como ejemplo en el arte, ¿qué obra artística tuya, qué creación tuya tiene como tu norte, como tu referencia, o si todavía esa obra de arte no ha llegado para las manos y para que el público disfrute de la creación de Gómez Loyo? Muy buena tu pregunta, porque el artista, el creador, como dijiste, está tratando de crear todos los días, pero hasta hoy yo te digo cuál es la obra que para mí es un ícono y que es la obra con la que gané el gran premio de honor del Salón Nacional, que es el máximo reconocimiento que nos otorga el gobierno argentino a un artista plástico. Pero vos dijiste una gran verdad, hasta hoy, yo sigo creando todos los días, así que en una de esas aparece otra obra que me marque también como es la obra del Salón Nacional. Eso me decía siempre un artista, también un colega tuyo, uruguayo, Diego Santurio, que va a andar por acá en estos días, ya está acá en Resistencia, me dice, la verdad que nunca me puse a pensar cuál fue mi mejor obra, sino que siempre busco y que esa obra sea distinta a la otra. Exactamente, eso yo creo que lo mejor que tiene el arte nos da la libertad de crear todos los días, a veces puede gustar y a veces no, no podemos hacer una obra para que guste a toda la gente. Y bueno, yo le digo, por ejemplo, a mis alumnos, que también hay que saber aceptar cuando una persona le dice, mire, me gusta su obra, pero no me llega, por ejemplo, cuando lo dice con respeto. Es difícil conformar a todos, pero lo fundamental es que uno, con lo que ha expresado a través del material en la escultura, se sienta bien, se sienta cómodo y diga, llegué a lo que yo pretendía en este material. Gómez, bueno, sabés que Chaco Redes está siempre presente en toda la institución educativa de la provincia de Chaco, de la región del país, aprovechando justamente este espacio educativo que llega a muchos rincones del territorio de la provincia de Chaco y otras regiones del país. Una invitación tuya, una invitación especial, porque ¿quién mejor que Gómez Loyo, que está tan sensibilizado con las cuestiones magníficas, interculturales y culturales de nuestra región? Bueno, invitar a toda la comunidad, a todo nuestro Chaco y a todo nuestro país a visitar esta semana la Bienal. Yo creo que es un regocijo para el espíritu venir, ver obras, verlos trabajar a los escultores, que de un material dentro de una semana va a ser una obra de arte que va a quedar eternamente para la humanidad. Por eso, invito a que todos visiten nuestra Bienal. Buen día, mi nombre es Billy Lee, soy de Norteamérica. Estoy muy feliz de estar acá. Todo el mundo es muy amable y la comida es fantástica. Es maravilloso estar acá. Esta mañana tomé un video de la banda, de la ceremonia de la bandera. Es una de las ceremonias más lindas que he visto y he estado en unas cuantas. Ok, bueno, muchas gracias.